Hola chicos y chicas Bueno, me he metido en el mundo de la resina Os voy a enseñar He comprado en Amazon Estos botes de resina De Resin Pro Y bueno, me está gustando bastante Os voy a mostrar un poco las primeras pruebas que hice También compré, os voy a enseñar Estos moldes Es un pack, venían estos Estos otros Estos Venían todos en una bolsita Negra También venía este Que al principio no sabía, pero se me ocurrió una idea Que hacer con ellos, bueno, he visto en Youtube Luego venían este que también no le he sacado Para hacer anillos Y para colgantes Este para pulseras ¿Verdad? Para pulseras de niña Porque Porque es pequeñito Luego también me venía con la Cogía un pack con la resina Me venían estos Esto Y que más Que más Que más También venían con la Con el pack Venían Estos palitos Unos guantes A ver Que tengo por aquí Este para hacer agujeros en la resina Ese venía con Con los moldes Y este también venía con los moldes ¿Qué más? A ver Es que lo tengo todo ya guardado A ver Ah, aquí están Las pipetas Las cucharas Y creo que ya Ya Lo voy a guardar Todo Ah, no Venían en el pack Las brillantinas ¿Dónde están? Ah, vale Que las tengo aquí abajo Un segundito Estos purpurinos Venían Venían Sí, ¿verdad? No Me encantan Estos no suenan Estos ya los tenemos que limpiar Porque ya están utilizadas Entonces Venían estos Hemos hecho la primera prueba Y no ha ido Mal No ha ido del todo mal Podría haber ido peor Ya están secas ¿Vale? Ya llevan dos días Y bueno, mira He hecho este Con corazoncitos De estos así en relieve Que está quedado bien Este es el que mejor ha quedado Luego Que los he repetido aquí He probado con Maderitas Bueno, aquí la purpurina Se me ha quedado abajo Y aquí se me ha quedado arriba Y le he puesto el revés Las maderitas Que es un poco bueno Pero no queda más Este me ha gustado mucho A ver que no sé si sigue grabando Sí Que se ha puesto Este Que me ha gustado bastante Con el corazón Son llaveros Todos se curvan de aquí Tenemos un problema Porque no los he metido bien Y se me ha quedado un poco curva Entonces los tengo que intentar A ver limar Sin que Que quede más ¿Ves? Este también me ha quedado Así un poco curva Pero estos son de los que me han quedado bien Sin burbujas Y sin nada Y veis Se me han quedado los corazoncitos Por arriba Este Le he metido otra maderita Para probar Queda bien Me ha quedado así la maderita Pero queda un poco curvo Y queda así un poco raspado Entonces Y nada Y la purpurina No la mezclé La puse directamente En el molde Y se ha quedado abajo Esto Las maderitas El inconveniente Que esto Que tienes que estar Metiéndolo Entonces lo que tendría que hacer Es poner una capa Maderita Y otra capa A ver si así Este ha sido un chasco Porque se me han formado Pompitas Y se me han roto Se me han quedado Así como Abiertas No sé Esperate que me está quitando todo Esta señorita A ver Vamos a enseñarle A los chicos y chicas Este Que este Ha quedado precioso En este son de los últimos Este está bien relleno No me ha quedado Ni curvo Ni nada Ha quedado muy bien Y Y la purpurina Estaba mezclada En el botecito Y mirar que bien ha quedado Proporcionado Este ha quedado bien Lo que pasa que me han quedado Las estrellas Pues bueno Hacia abajo Pero bueno Queda bonito A mí me ha gustado Luego ya para gustos Este que es un botón Este es otro llavero Que también de lo mismo Que ha sobrado Que también de lo mismo que ha sobrado De lo otro Hemos hecho esos Y estos Vale Y estos son los que mejor han quedado Este bien Pero estoy de lo que sobraba Y me ha quedado un poco curvo Luego hemos probado A meter unos Que son unas bolitas Que te venden en el teddy Son fresquitos pequeños Y Y bien Lo que pasa que mira Que no estaba bien mezclado Y bueno Ha quedado así un poco a relieve No ha quedado mal Y luego Este es el botón que ya os he enseñado Y luego quedaban como para pendientes Y Cositas así Piezas pequeñas Para pendientes O cositas De decoración A mí lo que me ha gustado Y me lo que voy a quedar Para los álbumes Esto Lo pegas Y queda precioso No sé A mí me parece que queda bonito Hay cuadrados Y como han quedado así Que no me han quedado Del todo redondos Pues han quedado bien Y tengo otra idea Con esto que voy a hacer Yo le enseñaré Esto lo recién En los próximos vídeos Así que Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!